Hola amigos, puede obtener las últimas actualizaciones meteorológicas y de ciclones para México aquí, necesito tu apoyo, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal, es gratis, muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del sábado, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y lluvias puntuales fuertes en Baja California, Chihuahua y Durango. Por otra parte, canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además del ingreso de humedad de ambos litorales. Propiciarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, lluvias fuertes en Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Tabasco, intervalos de chubascos en Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo y lluvias aisladas en San Luis Potosí y Tamaulipas. Nueva onda tropical número 25 se aproximará al sur de la península de Yucatán, producirá lluvias fuertes en Campeche y Yucatán y chubascos en Quintana Roo. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Las lluvias fuertes a intensas podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como el incremento en niveles de ríos. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en La Paz, Baja California Sur 63.0, Zacatecas 10.2, Hermosillo, Sonora 6.0, Toluca, México 6.0, Gustavo Amadero, Cuidad de México 5.0, Santa Rosalía, Baja California Sur 4.3, Guzmán Jalisco 3.0, Guanajuato 1.0, Tepic, Nayarit 0.7, Tapachula, Chiapas 0.2, Temosachic, Chihuahua y Oaxaca 0.1. Las temperaturas máximas en grados Celsius se registraron en Ciudad Victoria, Tamaulipas 40.0, Monclova, Coahuila 39.5, Arriaga, Chiapas 39.2, Monterrey, Nuevo León 38.8, Salina Cruz Oaxaca 37.8, Mérida Yucatán 37.0, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 36.6 y Aeropuerto de la Cuidad de México 24.0. Las temperaturas mínimas en grados Celsius se registraron en Temosachic, Chihuahua 13.8, Zacatecas 13.1, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Cuernavaca, Morelos 13.0, Tulancingo, Hidalgo 12.6, Tlaxcala 12.0, Puebla 11.6, Toluca 10.7 y Aeropuerto de la Cuidad de México 15.0.